Pájaro campintero Repica en bolero Sepárate primero Sepárate primero Sepárate primero Tucu 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 ta pa 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 Prepárate pitero Va aprendiendo su vuelo Pajaro campintero Que golpea con su pico bello Repica como tamborero Repica como tamborero Toca con su pico bello Replicas como tambulero Tucu 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 Taca taca ta Me participateo Tucu 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 taca My academicso Bueno niños ahora vamos a repetir Las frases del campitero en esta flor Un, dos, tres, un Taca ta, taca se le va автомоб certa Taca taca, taca taca Me woh cosas cleaning Taca ta, taca, economist El pájaro, el pájaro, el pájaro, el pájaro Con tu canto que tan bello, pico de alimonero Pico de alimonero, que pica como tan bolero El pájaro, el pájaro